De chamaquito me decían coge dirección Y yo siempre detrás de la más dura del salón Ese eras tú, nunca hubo otra opción Y el que te mirara, tenía un problemón Me sentía dueño del bloquito y tú la sensación Aunque ahora estés con otro en una relación Mira que bien me va, salgo en televisión Y ya no he visto el Navy, ahora es Louis Vuitton Y solo quiero saber si me piensas todavía Y si hay algún chance de vernos algún día Pa' revivir el momento y cómo te comía Dime tú quién diría, qué me pasaría Recordando ese primer día de clase No nos conocíamos y aún así queríamos Cuando decíamos que pase lo que pase Y nos comíamos, luego repetíamos Me acuerdo el primer día que escribí en la libreta Que tú ibas a ser mía, esa era la meta Dura sin ir al gym, dura sin hacer dieta Una bellaquita, pero bien discreta Y nadie se enteraba de sus trambos Sus amigas llamando, ella conmigo bellaqueando Eso era tu marca abajo y yo llegando El jueguito poco a poco nos terminó gustando Y ninguno sabía cómo esto acabaría Ahora somos dos locos viviendo una fantasía Sé que tienes a alguien más pero sigues vacía Porque dentro de ti sabes que sigues siendo mía Y si nos volvemos a encontrar Tú sabes lo que va a pasar Sí ¡Suscríbete al canal!